hola cómo están espero que bien este nuevo vídeo que les traigo hoy es para contestar una pregunta que ustedes me hicieron en el vídeo sobre cómo realizar una mesada o una encimera de resina epóxica paso a paso la pregunta es cómo y con qué materiales debo cortar la encimera así que ahora les voy a explicar eso y bueno de la mejor manera posible comencemos una encimera de resina epóxica es duradera y económica cortar este tipo de encimera es un poco complicado porque es necesario cortar la resina lo suficientemente lentamente para no romper la resina restante ni dañar ninguna otra parte de la encimera nosotros decimos mesada a la encimera pero digo encimera ahora porque es como más se utiliza y todos me van a entender dado que la resina es tan dura se necesita una cuchilla de corte de diamante tengan en cuenta esto y un taladro para poder cortar limpiamente la encimera las cosas que vamos a necesitar para hacer el corte son una cinta métrica una regla un taladro protección para ojos protección para los oídos máscara contra polvo una broca de diamante de un cuarto pulgada sierra perforadora de dos pulgadas una sierra circular una hoja de sierra de diamante paños suaves sellador de resina y un pincel ahora le voy a explicar paso a paso cómo y con qué materiales vamos a realizar los cortes todas las hojas están diseñadas para usarse en seco hay hojas húmedas disponibles pero el corte húmedo no es muy práctico para hacer este tipo de cortes así que siempre hagámoslo con hojas en seco primero tenemos que determinar dónde vamos a hacer el corte de la encimera es posible que tengamos que cortar la encimera durante la instalación para que encaje en algún lugar en particular o que haya que recortarla por ejemplo una forma para que entre el fregadero no o para que entre la canilla el grifo digamos entonces bueno ellos son los tipos de cortes que por lo general vamos a usar segundo tenemos que dibujar el contorno del corte que pretendemos realizar con un lápiz simple se puede dibujar utilizamos una regla recta para poder ayudar a hacer las líneas más firmes tercero nos vamos a poner toda la protección para oídos para los ojos la mascarilla y vamos a perforar las esquinas del corte del contorno con una broca de diamante de un cuarto de pulgada utilizamos la sierra perforadora de dos pulgadas para agrandar los agujeros pequeños a dos pulgadas de diámetro cuarto vamos a ajustar la sierra para que haga un corte de un octavo de pulgada de profundidad la sierra de un octavo de pulgada de profundidad a lo largo de las líneas de corte en la parte superior de la encimera vamos a colocar la hoja para cerrar a un cuarto de pulgada luego volvemos a colocar lo largo de la encimera de corte configuramos la sierra para cortar a un octavo de pulgada más profundamente que la medida de un cuarto de pulgada cortamos las líneas nuevamente y así vamos aumentando la profundidad del corte cada vez aproximadamente un octavo de pulgada hasta que la encimera esté cortada por completo cortar una pequeña cantidad a la vez nos va a evitar que la encimera se agriete tengan en cuenta eso después bueno hay que limpiar todo el área va a haber muchísimo polvo con una aspiradora vamos a usar un trapo seco y después limpiamos el polvo restante con un trapo húmedo luego vamos a cepillar un poco de sellador de resina en las áreas expuestas de la encimera esto sellará la resina y evitará daños mayores dejemos que es el sellador se seque durante 24 horas los materiales que vamos a comprar un tip para tener en cuenta es si vamos a trabajar de esto y realizar muchos cortes vale la pena invertir en buenas herramientas entonces nos conviene comprar una sierra una hoja de sierra buena diamantada y buena pero si vamos a hacer un corte ocasionalmente tenemos prisa hay muchísimas marcas muchísimas en las grandes tiendas y que tenemos infinidad de precios también podemos conseguir que haya igual no son económicas ojo las hojas de diamante no son económicas pero bueno una más buena salen más que una un poquito más económica así que les dejo eso para que tengan en cuenta en el caso de la sierra circular se suele usar una sierra circular de 7 un cuarto de pulgada para la mayoría de los cortes generalmente se cortan las tapas a lo largo pero ocasionalmente también las podemos cortar a lo ancho utilizamos una pista de sierra tru-track que nos ayuda a realizar cortes rectos es para llevar la línea no de forma más fácil y rápida que con otros métodos como abrazaderas guías o bordes rectos hechos en un taller tip para recordar al cortar la resina apóxico una sierra circular recomendamos el método de corte escalonado como les decía recién hacer varios cortes cada vez más profundos por ejemplo de 3 a 4 pasados a través de una encimera de un milímetro de una pulgada de espesor en lugar de cortar la encimera en una sola pasada aunque esto nos va a llevar un poco más de tiempo es más fácil y prolonga la vida útil de la hoja de diamante también además de que no se va a rajar la encimera la amoladora angular la amoladora angular es útil para hacer cortes en columnas y limpiar las esquinas interiores de los de los recortes también para lijar vamos a necesitar una amoladora angular una sierra caladora con una hoja de grano de diamante es útil para situaciones como quitar una pequeña sección de esquina de una encimera hacer una pequeña muesca o también cortar un protector contra salpicaduras a la medida además de ser versátil la sierra de calar también produce la menor cantidad de polvo que se puede controlar fácilmente colocando la manguera de aspiración cerca de ella de todas las herramientas mencionadas anteriormente dos desventajas de cortar resina apóxica una sierra de calar son primero que es un proceso un poco más lento y segundo que es fácil de romper las hojas siempre debemos tener hojas de repuesto como sugerencia para tener en cuenta el corte en seco de resina apóxica una hoja de diamante genera una gran cantidad de polvo que no se captura fácilmente ni siquiera cuando se sostiene una manguera de aspiración cerca de la sierra recomendamos encarecidamente que realicen el corte al aire libre y no en una habitación en un laboratorio tengan en cuenta esto manténgase a salvo use siempre gafas de seguridad y considere también usar el respirador n95 y la protección auditiva hasta aquí llegamos espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de dejarme en los comentarios todas las dudas que tengan está me imagino que estaba bien explicado que está todo paso a paso pero por las dudas si tienen alguna pregunta me la dejan en los comentarios no se olviden de suscribirse al canal me van a ayudar muchísimo les quiero agradecer enormemente por todos estos años que me están siguiendo y si les gustó si les sirvió algo de la información que les acabo de subir por favor le dan un like también me van a ayudar con el canal para seguir subiendo estos vídeos les mando un beso a todos chau chau antes de irme les quiero aclarar porque me parece que mezcle un poco las cosas y para no complicar la vida con los términos el vídeo anterior es sobre mesas paso a paso no sobre mesadas o encimeras este vídeo la mayoría le nombro de encimeras pero estoy hablando también de mesadas cuando me refiero a encimeras si bien son encimeras y las mesadas pero también utilizamos la misma hoja de corte y todo porque estoy hablando del corte para la resina así que es lo mismo quería aclararles eso para no complicarles la existencia muchísimas gracias